This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm All the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm, all the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo Extremo, 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 ritmo No son ni Reebok ni son nai Cine estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timony Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm All the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm, all the night Todas las noches rompemos All the night Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego All the night We're about to spend the dinero Oh yeah We party to the extremo, 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 ritmo What's going on? We party to the The rhythm, the rebel Style upon Style upon Style upon Style upon Style, I got several Born to be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up ¡Vamos! 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 ¡Ey, sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué es lo que pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. Ty jsi se posrl, jsi. Já mám závrať, volej, když byli z uračení. No, proto budeš mít tohle, až budeš skákat. Když bych tohle, abyste se věděl. Tak si opra... Já nic skákat nebudu. Závrať. ¿Quieres que está aquí? Ván kokos, por mí... ¡Fúca! Listo! Te va aquí, ya no te miram, vale. ¡Pieres! Te ve aquí sacan los perfidos. Ya te escucho, por vosotros. ¡Choc en el tueco! no voy, no voy no voy no voy a ir si tu atras por la mano no, no, no no, ¿qué hago? ¿Qué haces? ¿Como que haces? ¿Dónde has el celular? ¿Dónde haces? ¿Dónde está el celular? ¡Gracias! ¡Gracias! Así. No vas a la parácriptura, no lo vas. Es verdad, es la derecha. ¿Todo esto? ¿ERel si cortamos en el grill? ¿Todo eso Tayo? Si, todo el torno. Que me dejo por favor. ¿Puedo ver con colombianos? ¿Puedo al ver? Vero que me parece bien. ¿está que se me pade? ¿está que se pade? sí, ¿está que se pade? ¿está que se pade? no te pade, si pade, no te pade a ti sí, no, no, no me pade, no me pade, no, no, no te pade, me pade a todo el mundo, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.